¡Bonito coche! ¿Te han dejado salir ya? Sí, ya lo ve. ¿Arnold Cunningham? Soy Rudolf Jankis de la policía, detective. Oiga, me voy a perder una clase, tengo que trabajar. Ahora mismo eso no importa, quería hablar contigo sobre tu coche. Eres un manita, Sarni. ¿No le dieron siniestro total? ¿Quién ha dicho eso? Pues hijo, todo el mundo. La policía, tus padres, tu novia. Muy guapa, por cierto. Ya, pero fue más aparatoso que otra cosa. Sí. El informe decía que lo habían llenado de agujeros, pues no se nota el emplaste. De cerca sí se nota, sí. Aquí, aquí sí se ve. ¿Y por aquí? He tenido mucha suerte con las piezas. Esta puerta la he cambiado entera. ¿Ah, sí? Sí, ¿no ve que el color varía? No. Un trabajo estupendo. Me quito el sombrero. Hombre, muchas gracias. Gracias. Bueno, ¿y qué es lo que quiere? Este tono de rojo me gusta. Creía que ya no lo fabricaban y lo hacen. Siguen fabricando este tono. Pues eso parece. Ya ve que lo compré, ¿no? ¿Dónde lo compraste? En Baker Auto, en la Ruta 9, ¿vale? Bien, guardaste el recibo. Lo tiré. Hay algo que me intriga. Un cigarrillo. No, gracias. Normalmente cuando un coche está destrozado nos mandan fotos. Un momento, un momento. No llegaron a destrozarlo. Eso no es lo que me dijo Leitz. La verdad es que estaba tan nerviosa al contarme los detalles que se vino abajo y se echó a llorar. Creo que... Uno de esos energúmeros. Defecó en el salpicadero. Lo normal es que te hubieras puesto furioso y que hubieras ido a la policía a denunciarlo. La mierda se limpia. A Muchiguel también le limpiaron en cierto sentido, ¿no? No lo sé. Ah, ¿no? No. Palabra de honor. Déjeme de honores. El cuerpo quedó partido en dos. Hubo que recoger sus piernas con una pala. Bueno, no es así como se quita la basura. Se recoge bien con una pala. No te consiento, impertinencias. Tu novia resulta bastante más convincente que tú. No. No es mi novia. ¿Y desde cuándo es ilegal repararse uno el coche cuando unos animales te lo machacan? Desde nunca. Entonces déjeme en paz. De acuerdo.